hola amigos cómo están bueno estamos acá otra vez en un lugar donde ya venimos ahora bajó un poco la otra vez el agua tapaba todo acá así que ahora vamos a pegar unos tiritos acá de fondo con algún pesito de sábado o la carne vacuna y después vamos a ver si podemos hacer algo de señuelos allá cerca a los carrizos más o menos para ir viendo qué es lo que pasa bueno acá traje un pedacito de carne vacuna como si saca una piraña o algo por el estilo más que nada para ir viviendo qué es lo que hay de fondo esta pongo ahí el pasahilo unos minutos más tarde bueno allá tiramos con la carne vacuna recién se me escapó algo que parecía que era boga creo yo una boguita se dio un pedacito de caracol acá por suerte que guardé igual vamos a ver si podemos encontrar algo más ahora porque si está picando la boguita bueno estoy viendo desde lejos algo parecido un plomo y no te puedo creer efectivamente un plomo ya adentro no te puedo creer efectivamente un plomo y no te puedo creer efectivamente un plomo que te desi estáis en tu lado pongo ahí a di a di ha pongo ahí si Si voy y sale de la cancha este señuelo media agua que lo perfeccione un poco porque tenía una paleta para mas profundidad y ya me ha dado resultado porque saque un lindo doradillo acá en este mismo lugar así que vamos a ir armando aquella cañita la vamos a armar ya y para que esté listo vamos a pasar ahí pero el esmerillón y yo lo hago 1 2 3 4 5 y le paso por ese huequito que queda ahí terminamos y ahí está fijo líder de acero largo y está este tenía triple dos triples tenía y después lo armé más o menos con un anzuelo y le puse algo ahí para que quede y chao vamos a ver si anda esto perfecto parando un poco y veo un nido acá huevos de caracol capaz pero no encuentro nada hay unas raíces ya tengo algo de leña para hacer un poquito más tarde pero no veo caracoles que es la idea hay un pequeño toque está tocando venita y hacer un pez pequeño bien no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya salió la primera mojarra ¡Uy! ¡Hace cinco nomás eh! Ahí nomás la caña hace que cae Pero... ¡Oh! ¡Ahí le mata! Ahí salió otra Bueno, está bien enganchado algo acá Justo llegó ahí con Tommy ¡Mirá lo que es! ¡Terrible amarillo! ¡No! ¡Mirá lo que es! ¿No se acordáis? Para el verano ¡No! ¡Terrible amarillo! ¡Mirá lo que es! ¡Espectacular! ¡Así arrancamos esta tarde! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Tenemos otra! ¡Mirá lo que es! ¡Tremenda mojarra! ¡Presionante! ¡Tenemos unas carnadas ahí! Un millón de avispos Un millón de avispa ¡Mirá! es grande impresionante otro amarillo seguimos entonces especial fritanga se llama este viene empatejado va a servir lo vamos a utilizar para carnada no queda otra a ver que viene otro hermoso amarillo no, no no un apretador un armado hermoso armadito espectacular amigo seguimos impresionante bueno así estamos lindo armado seguimos no se hace nada de pichingo voy a buscar leña no más leña leña ramas que puedan servir esto esto no se si sirve esto grande otro amarillo más en el haber espectacular otro amarillo más que lindo amarillo bueno seguimos entonces vamos a ir haciendo un fuego por las uvas se perdió y eso que no lo tenía que no lo tenía hace vamos a buscar un par de ramas como para hacer una especie de parrilla este verde puede servir este verde puede servir vamos a llevar esto recolectamos algo ahí esta rama esta rama verde vamos a poner la hora de parrilla bueno acá seguimos estamos teniendo algo de pique apareció eso de las nada de las nada también apareció nos venimos peleando de hoy que hermoso amarillo seguimos con el festival de amarillos estamos tirando con un canutito de sábado tripero que todavía acá tenía espectacular seguimos apareció un par de costillitas estamos calentando tranquilo sale un armado impresionante grande está bien felicitaciones amigos está imparable un pazoncito que hermoso espectacular son las 7 y media de la tarde seguimos bueno amigos así nos despedimos de este día gracias por estar ahí si te gustó el video dale un me gusta y suscríbete al canal que con eso nos ayudas un montón para para seguir avanzando y limpiando el pescado ya olvídate otro más impresionante otra vez así ahora sí nos despedimos con esta postal grande amigo está imparable nos estamos yendo y el amigo sigue sacando pescado nos vemos chau hermanito no ah no 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 ¡Gracias!